Tenemos la matriz M igual a 1, 0, menos 1, 0, M más 1, 0, 1, 1, M menos 1. Me dicen, determina los valores de M para que los vectores de la fila M son linealmente independientes. Es decir, que si lo igualo a 0, los valores para los que es distinto de 0. Hago el determinante, yo no sé cómo lo hacéis ustedes, a mí me enseñaron así. Cojo esta diagonal, la diagonal principal, y multiplico sus elementos. Sería M más 1 por M menos 1. Luego, en la misma dirección, cojo estos dos con este, que es 0. Y estos dos con este, que en este caso también es 0. Y luego cojo la otra diagonal. Este con este con este, pero en negativo. Sería menos, menos 1 por M más 1 por 1. Luego, este con este con este. que sería 0, que sería 0. Y este con este con este, que también es 0. Entonces me queda... M cuadrado menos 1, más M más 1. Me queda M cuadrado más M, igual a 0. Lo he igualado a 0 y me quedan dos soluciones. M igual a 0 y M igual a menos 1. Está ahí bien, ¿no? Ahora, es que usáis gao, oí, es que no. Si M es distinto de 0 y M es distinto de menos 1, el rango es 3. Se acabó. Porque el determinante da distinto de 0. ¿Vale? Ahora, pruebo para M igual a 0 y M igual a menos 1. Para M igual a 0, me queda... No sé si el rango es 2 o 1. Para M igual a 0, me queda... 1, 0, menos 1. 0, 1, 0. 1, 1, menos 1. Yo sé que el rango es 2, pero no sé si es 1. Rango, como mínimo, es 1. Porque puedo coger un menor de grado 1 distinto de 0. ¿Vale? O sea que el rango, por lo menos, es 1. Y para probar que el rango es 2, me basta con coger un menor de grado 2 y hacer el determinante y que me dé distinto de 0. Esto me da 1, que es distinto de 0. Por tanto, el rango de esta matriz, cuando M vale 0, es 2. No tengo que hacer gaúl ni iría tanto. El que me da 0. No. Es que... Sí. Sí. Pero eso no se va a dar. No. ¿Te va a caer un meteorito cuando salga a la calle? No. Meteorito. No te va a caer cuando salga a la calle. Tú no vas pensando, y yo, que me va a caer un meteorito. 1, 0, menos 1. 0, 0, 0, 0. Ja, ja, ja. 1, 1, menos 2. Aquí, por ejemplo, si cojo este, 1 es seguro que es el rango, porque poco es 1. Pero si cojo este, me va a dar 0. Digo, hostia, cojo otro. También me da 0. Y yo, que eres tonto, estás cogiendo la fila que tiene todos los 0. Cógeme estos 2 y estos 2, que es un menor de orden 2, y haz el determinante. ¿Qué la estás liando, parda? 1. Este con este, y este con este, no. Pero si están así, sí se pueden coger. Pues tú puedes cambiar la fila y las columnas como quieras. Sí. Pero no puedes coger este, que no pille... Sí, 1, menos 1, 1, 2, menos 2. No puedes coger también. Y entonces el rango E, demuestro que el rango, es 2. Y el rango no es 3, porque ya sé que me va a dar 0. Además que hay una fila que es todo 0. Además que yo veo esto y digo, sí, estas dos filas son linealmente independientes. Acabó. Y luego te pide la inversa, la hago, ¿no? No.